El director me tiene que recibir, soy Martín Quezada, viejo, escuchame una cosa, te pido por favor, dejame hablar con el director, oíme, es un malentendido, todo esto, por Dios, iracán, oíme, iracán. No grites porque la van a mandar a la popular. Ferreti, estamos todos locos, viejo, sáquenme de acá. Oíme, oíme, escuchá, háganme caso a lo que le digo, yo tengo la solución, yo tengo la solución. ¿De qué solución me estás hablando? Ferreti, estamos todos locos. Fugarnos. Fugarnos, nos vamos. ¿Qué te pasa, Ferreti? Escúcheme, ¿me querés escuchar o no? El tema es así, como todo el mundo acá sabe, que le dio más a cargo. Pero yo no le di más a nadie, yo te defendí a vos. Cortá la parte. Está bien, bueno, me defendió a mí. Nadie se lo bancaba, y como nadie se lo bancaba, nos ofrecen dos lugares en la fuga. ¿Qué fuga? Cállate la boca, ¿qué fuga? No, no, vamos, vamos, no. ¿Cuándo? Ahora, ya. Pero vos estás completamente erojo, estás hablando de fugarte de la cárcel, ¿qué te pasa? Si usted no se quiere jugar con esa suya, yo chao, Pinela. ¿Qué? Ferreti. ¿Qué vamos todos? Vamos, vamos. Ferreti, por favor, para allá. ¿Qué para allá? ¿Qué para allá? ¿Por qué? ¿Por qué es un horror? ¿Qué es un horror, Ferreti? ¿Por qué? ¿Por qué es una cárcel? ¿No nos podemos sacar parte? ¿Está bien en la puerta? ¿Te lo pido, por favor, Ferreti? ¿Te pago el abogado? ¿A todos? ¡Ay, en la puerta, vamos! ¡Ferreti, quedamos, vamos, por favor! ¿Te lo pido, Ferreti? ¡Me va la libertad, ¿verdad? ¿Lo puso un diario o no? ¡No! ¡Vamos, no! Ferreti, piénselo, 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 piénselo. ¡Están cerrados! ¿A quién van a ayudarte? ¿A quién van a ayudar? 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 ¿A quién van a ayudar acá encerrado? ¡Vamos a meternos en la casa! ¡No pasa nada! ¡Me va la puta! ¡Veníse para acá! ¡Ferreti! ¡No, Ferreti! ¡Ferreti!